Puyo México inició la comercialización del 301 a principios de 2013 el 301 nos dio la impresión de estar bien armado con movimientos laterales mínimos la suspensión absorbe las irregularidades del camino y se percibe firme lo que en conjunto con su dirección precisa brinda un manejo agradable sin embargo hay que mantener bien revolucionado al motor para que nos dé la potencia deseada su transmisión es manual y al cambio de velocidades se siente algo cruda el interior es sencillo y práctico los asientos son cómodos y el habitáculo ofrece buena insonorización debido a que este modelo se desarrolló específicamente para mercados emergentes se adaptó a nuestro tipo de gustos y necesidades colocando portavasos que extrañamos tanto en los modelos franceses una de sus principales características es su amplio espacio interior la distancia entre ejes se aumentó hasta 2.65 metros las vías se han ensachado 30 milímetros delante y 10 milímetros detrás con un voladizo delantero de .816 metros y el trasero de .974 metros la longitud total alcanza los 4.44 metros el espacio para las rodillas es de 121 milímetros la cajuela de 500 litros en la norma VDA 216 es decir 640 litros en agua asimismo cuenta con un motor 1.6 litros VTI de 115 caballos de fuerza BVM5 si lo que buscas es un modelo amplio para trasladar a tu familia tanto en ciudad como los fines de semana salir a carretera con bajo consumo de combustible y un precio accesible de 159 mil 900 pesos esta es una buena opción